qué tal amigos cómo están muy buenas noches gracias por estar con nosotros estamos a las 21 30 y con 33 grados 34 la sensación térmica esperando ya la lluvia que está anunciada por la dirección de metodología con nuestra compañera decide cabrera que es nuestra corresponsal en toda la zona del departamento de corilla va a decirle cómo te va buenas noches para hoy para toda nuestra audiencia gracias por estar con nosotros bueno decir nosotros estamos tratando de entender porque realmente está todo escondido y queremos tratar de que ustedes también entiendan amigas amigos la madeja que hay en torno al lado y para caray porque nosotros hablamos te quiero contar rápido para que la gente sepa nomás con el intendente luis aguilar y con david fariña fariña de mades que el director de recursos hídricos y ellos y revelaron digamos en la entrevista que el desastre del lado y para caray y es provocado humanamente o sea tiene origen en las instituciones paraguayas y le echaron la culpa al ministerio de obras públicas qué información manejan ustedes ahí en el departamento corilla en san menardino mismo bueno resulta raro que ahora después de casi cuatro años de que se inauguró la ruta luke samberg porque ellos ahora culpan directamente a la ruta a la ruta luke samberg porque en esa parte del río salado se rellenó una parte para poder hacer el puente y compañía ellos culpan a ese hecho exacto de que haya hecho de que el lago de repente salga más de lo habitual y se tenga esa bajante que se está teniendo ahora pero porque eso no sucedió en el momento o un año después de que esté en esa ruta ahora tres años después salen con eso es sumamente llamativo la excusa que están poniendo ahora y porque no están permitiendo que esos gaviones que el madre ordenó que se ponga y que el mpc se fue a colocar ahora ahora dicen no esa no es la solución hay que cambiar de lugar hay que poner ahí debajo del puente esa es la primera pregunta decidió que ustedes vayan registrando sin más amigos hace cuatro años se inauguró la ruta y ahora le quieren culpar la ruta de la bajante del lago pero tres años estuvo la ruta con el lago a su nivel normal en consecuencia están mintiendo porque si fuera cierto que la ruta modificó los elementos que estaban represando el ecosistema del lago sí este entonces eso tenía que haberse caído el día número uno así mismo y no ocurrió o sea están mintiendo ahora porque están mintiendo qué es lo que hay atrás de todo esto como estaba contando fuera del aire que itaipú ya puso mucha plata acá sí de hecho que si ocho millones de dólares itaipú gastó en torno a investigaciones que se hicieron para poder recuperar el lago y para caray y quien llevó la guita consultoras llevaron también un grupo de gente de que instaló el sistema de monitoreo en varias zonas del lago se compraban equipos de laboratorio que donde se monitorea constantemente el comportamiento del lago y donde supuestamente ahora se obtienen informaciones que nunca se tuvo se hicieron estudios también de la profundidad exacta del lago en todo el perímetro del lago y todo eso alcanzó 8 millones de dólares yo te yo te admito que vos hagas el estudio de profundidad que pongas el monitoreo de calidad agua pero 8 millones de dólares y y ahora que dicen los los amigos de esos estudios científicos nada van a conocer yo no tengo ningún informe que me diga era de de todas esas esas plantas de monitoreo esos laboratorios que me digan por qué esto está sucediendo por ejemplo si se gastaron 8 millones de dólares para hacer una investigación profunda del comportamiento del lago ellos tendrían que habernos informado ya porque se tiene esta bajante histórica que nunca se tuvo hasta este punto bueno ahora el intendente aguilar me estaba redactando ayer o antallera hablamos con el antallero que efectivamente él me confirmó que él se hizo eco de una manifestación de pescadores del río salado para detener la construcción de las atañas de los aviones que volverían a poner el nivel normal el agua del lago quiénes son estas personas que pueden moverle a un intendente a detener una obra al ministerio de obras públicas yo recuerdo que en el día en que hubo esa manifestación de un grupo de de cuántas personas estamos hablando y decir máximo 20 personas 20 personas estuvieron ese día en el lugar y entre ellos también estuvo supuestamente verificando a pedido de la gente el senador cito pereira como titular de la comisión de recursos humanos de recursos naturales ambientales y compañía y el mismo cuando se fueron a los representantes del madrile mo pc y dijeron que que tenían que seguir haciendo ese trabajo que era lo único solucionar ya él le dijo a la gente saquen ustedes tienen el derecho de sacar esto de acá cito pereira le ordenó a un grupo de 20 personas de 20 personas que detenga una obra del ministerio de las públicas y mismo y lo obedecieron lo obedecieron es más destruyeron el trabajo que ya estaban haciendo hasta ese momento quiénes son estas personas tan identificadas no no te puedo decir con exactitud pero el intendente obviamente el intendente es el que estaba al frente de ellos luís aguilar estuvo presente y nadie y ningún fiscal no vino ni un fiscal de medio ambiente pero estaban gente del más y el más acuérdate que el más es supuestamente la autoridad en lo que se refiere a temas lago porque es un área protegida a ver el intendente organiza una turba la turba va con protección de un senador detienen una obra administrativa públicas destruyen la obra administrativa pública y ningún fiscal aparece absolutamente nadie nadie dice absolutamente nada es más ellos salen con la cuestión de que esto tiene que mudarse y hacerse en el puente o sea lo que están discutiendo si eso me explicó aguilar lo que ellos dicen es que hubo un desacuerdo sobre la ubicación la ubicación en el tema y cuál es la diferencia entre las ubicaciones y la diferencia no es mucha es para el madre es incluso cuando yo le había entrevistado en un momento a david fariña él en un primer momento él me dijo que en ese mismo lugar iba a ubicar él ahora cambió de postura y no sé por qué yo más o menos tengo alguna información pero yo no sé por qué porque él en ese momento en que cuando se le consultó sobre la bajante y qué iban a hacer el hijo la construcción del avión era la solución y habló de específicamente de ese lugar y la solución de gaviones es la solución porque fue porque el río salado estaba estimado amigo represado por estos gaviones esa es hace 50 años la solución del lago y para caray no es que ahora no más destruyeron esos gaviones y ahora volvieron a destruir esos gaviones la pregunta es qué es lo que hay detrás de esto qué es lo que quieren con la destrucción del lago cisto pereira qué es lo que vos querés con la destrucción del lago luis aguilar intendente de san menardino que es lo que vos querés con la destrucción del lago te juro que me quedo sorprendido porque yo esperaba que el intendente san menardino defienda el lago y para caray pero había sido que está en la destrucción del lago de hecho que ellos sostienen que ese no es el lugar adecuado no tampoco hablaron de un estudio técnico tampoco tienen una estudio de impacto ambiental que diga de que el lugar adecuado para colocar los gaviones es el tema el puente del río salado ellos lo único que dicen es que históricamente ahí era y ahí tiene que ser de vuelta ahora porque a mí me estaba explicando fariña sí davis fariña que los aviones originales que represaban estaban situados en la boca del río salado en la cuenca con con el lago verdad y llevarlos al puente ahora implica mover del lugar el sitio original y hacen y que lo que pretenden es no hacer donde estaban ellos la excusa que tienen ahora es que donde está ahora es mucho más amplio es mucho más ancho el lugar verdad pero ahí donde quieren poner ellos es más estrecho y supuestamente serviría mucho más para el efecto que quieren hacer que es detener ver a que las aguas sigan saliendo en la misma proporción en que están saliendo actualmente esa es esa es la explicación que me dio a mí aguilar cuando yo le pregunté esa este capricho de ellos que yo le dije en un momento parece un capricho de ustedes no tener ni un estudio técnico un capricho y él me habló ahí del de la medida que en ese lugar es más estrecho y que ahí va a cumplir a cabalidad su cometido pero en donde querían poner no y que no serviría de nada esa es la excusa que me puso a llegar el fariña pero no tiene o sea perdón de siempre como vos también la entrevista se yo en la radio no se pasa una entrevista tan profunda pero y fariño no tiene un estudio técnico no hay estudio de impacto ambiental ahí no hay para este trabajo no hay de eso estoy segura o sea ellos están diciendo nomás acá quiero poner o allá quiero poner sin ningún estudio ningún ninguno hizo ni la municipalidad hizo un estudio técnico sobre este caso tampoco lo hizo el madres y tampoco lo hizo el mpc el mpc tampoco no ninguno no lo hicieron al voleo así mismo ellos están llevando a cabo por lo que dicen los técnicos del madres pero los técnicos del madres tampoco hicieron un estudio acabado de dónde convendría más poner estos aviones ahora vos estabas contando hace un ratito que el madres cambio de posición cambio de posición que fariña había dicho en primer lugar vamos a darle la razón al ministerio de las públicas y ahora tiene otra posición así mismo cuando yo la entrevisté cuando las primeras entrevistas que hicimos para saber qué solución le daban y cuando salió el tema de que querían hacer el dragado y las islas david fariña dijo no acá lo que tenemos que hacer ahora es tratar de detener el caudal que está saliendo del lago no estamos quedando sin sin lago sin agua entonces lo primero que hay que hacer construcción de gaviones y donde en el mismo lugar donde estaban antes que sacó los anteriores eso supuestamente sacó hace muchísimos años una competencia de yesqui que se hizo tanto pero nada me estás jodiendo así fue hace muchísimo que no hay más de aviones y entonces o sea para esperar si antes no había aviones y el lago mantuvo su nivel entonces hay otro problema ellos dicen que supuestamente cada tanto el más descolocan los aviones ahí y los pescadores se encargan de destruir ahora los motivos no sé por qué en qué le va a afectar que esos gaviones estén ahí a los pescadores si pero eso yo le dije al intendente amor luis a hilar querido uno puede sacrificar el interés general de cientos de miles de personas por 20 pescadores que son de tu conchado político estamos todos locos o sea yo le estaba aplicando al intendente la pasada en la radio san menardino da empleo a cientos de miles de personas en temporada que hablando en términos literales porque estamos hablando hotelería gastronomía servicios de mantenimiento de las de viviendas etcétera etcétera o sea hay una comunidad muy grande que vive de que la cosa esté funcionando ahora el intendente dice que por 20 pescadores se sacrifica el interés general para favorecer el interés particular de estos 20 que han de ser su tarea en el partido liberal verdad digo yo verá luis si estoy equivocado papá está el teléfono abierto para vos pero yo no estoy no a mí no me cada vez me cierra menos el tema cada vez me cierra menos el tema pero nosotros no tenemos un contacto ahora bueno aunque sea telefónico nomás no te vayas a preocupar cero estrés vamos a ser telefónico y si esto pedirá que tiene que ver acá y él se fue supuestamente a pedido de los vecinos del y si esto pereira pedo de si esto obvio 20 vale más que 100 mil pero ese es el razonamiento bueno empleadito de cartes como camilo suárez hay muchos verdad que 20 valga más que 100 mil a mí no me extraña pero yo espero que existo para ir a mañana explique o ahora si quieres llamar si esto porque 20 vale más que 100 mil porque el interés de 20 pescadores vale más que todo el lago y para caray a qué es lo que juegan ustedes a qué es lo que juegan y a mí lo que me sorprende es que el ministerio público esté mudo si la fiscalía del ambiente no reacciona quién es el fiscal del ambiente que se encarga de esa área específicamente en el que suele hacer las intervenciones en el lago y ahora ninguna reacción y seguramente pero ninguna reacción esto nosotros venimos arrastrando desde diciembre si desde diciembre noviembre y diciembre veníamos arrastrando ya esta bajante histórica y que se estaban haciendo supuestamente algo para poder detener desde noviembre y no sé cuántos cuántos meses de vacaciones va a tener nadie está reaccionando no sé también porque el mpc no les denunció a la gente que destruyó los aviones tampoco hay denuncia de parte de porque el mpc no hizo lo que tenía que hacer que va a presentar la denuncia penal y nosotros le estamos buscando hoy es martes voy a martes nosotros estamos buscando hace varios días arnold lovín mensaje ahora en público en público la radio para que nos conteste un poquito qué es lo que pasa con el ministerio de las públicas porque el ministerio de las públicas no hace las denuncias penales que corresponden y ahí es donde a mí se me forma la idea mi querida decir de que acá hay un entuerto mucho más grande hay algo por eso a mí a mí lo que me preocupa es la falta de reacción del mpc mpc tampoco salió a defenderse cuando david fariña lo acusó directamente a ellos de la bajante del del lago y los acusó y tampoco me salió a decir absolutamente nada ni comentó siquiera que se le destruyó los aviones que ya habían colocado nada pasó está en línea con nosotros el ingeniero pedro gáete hola pero buenas noches gracias por atendernos buenas noches a tu disposición gracias pero bueno estamos acá con mi compañera de sider cabrera tratando de entender un poquito esto que están esta catástrofe ecológica del lago ipacaraí y quería que nos cuente un poquito el punto de vista técnico de ustedes que qué es lo que está pasando y por qué está pasando lo que está pasando resulta que tenemos una doble situación en el lago ipacaraí que por un lado se han modificado las condiciones de salida del lago que antes tenía una una obstrucción mayor y ahora está prácticamente abierto entonces la razón de descarga ha aumentado mucho y a eso se ha sumado el prolongado estiaje que todos conocemos ahora que estamos sintiendo si bien han caído algunas lluvias no han sido suficiente para levantar el nivel del lago claro ahora deciré estaba aportando acá un dato pero solamente a los efectos de contextualizar un poco nuestra conversación ella me estaba estaba contando a cada la gente que los gaviones los ataías fueron destruidas en realidad hace muchos años es esa información es correcta es así como viene la mano y la verdad que yo no hay corroborado eso en situ hay una línea de gaviones ahí que permanece más o menos este inalterada excepto un punto donde después en la diapositiva vamos a ver algún que aparentemente o se se deterioró ya con el paso del tiempo o fue un una acción adrede de alguien para permitir mayor salida de agua claro esta situación porque lo que estábamos recordando con decir Pedro es que hasta el año pasado el lago mantuvo su nivel de profundidad te estoy hablando y aparentemente esto no respondía al tema de los aviones a no ser que vos me digas si se destruyeron y por eso estamos con esta situación si el año pasado llegó a cierto nivel no fue extremo porque no tuvimos una sequía como la de este año entonces siempre se mantuvo un una cierta este estabilidad digamos en el nivel no se llevó a los extremos de este año pero este año estamos muy críticos porque así como estamos terminando o sea empezamos recién el verano ¿verdad? vamos a ver si vienen lluvias en marzo pero así como está el lago yo estoy seguro que el lago no va a recuperar su nivel y entraremos en un invierno y que es la temporada de bajantes justamente después vamos a ver los gráficos ahí temporales del nivel del lago si estamos viendo justamente ahora vertedero nivel del fondo entre la embocadura el salado y el puente de la ruta que es 63 centímetros en el lago ¿verdad? no, es 63.32 metros ah, sobre el nivel del, estamos hablando del nivel del mar ¿verdad? si, nivel del mar y en el puente 59.76 o sea hay un nivel de 3 metros ¿y esto se atajaba con los aviones? no, los aviones atajaban acá en el punto de 63.32 ¿verdad? claro ahí en ese punto, sí y lo que pasa es que algunas personas decían bueno hay que atajarlo en el puente si lo atajáramos en el puente nosotros tenemos que levantar esos 3 metros 58 prácticamente ahí estamos claro y esta es la disputa que hay con el ministerio, con la gente de la municipalidad de San Bernardino Pedro no, no, la verdad que acá se ve, estoy viendo acá en la imagen, se ve la parte donde aparentemente fue destruido el el, 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 la parte del umbral del vertedero de San Bernardino Pedro esto fue destruido si y si, porque esos eran alambres ahí que estaban conteniendo, conteniendo la roca y no veo yo alguna razón natural que haga que eso se rompa ¿verdad? si clarísimo ahora, eh, aquí, eh, esto, esto en amarillo acá Pedro es lo antiguo ¿verdad? los aviones si vos estas viendo la imagen ¿verdad? esta, esta, esta línea amarilla curva acá es lo antiguo exactamente, ese es la, ese es el avión que se hizo en 1995 correcto y esta es la propuesta del nuevo la propuesta del nuevo es la, es la que está en rojo correcto ahora y donde se empezó a construir ¿verdad? y ahí hubo una intervención de populares y este, se tuvo la construcción no, pero yo, eh, eh, Pedro para hacer una cuestión de claridad conceptual, no, yo rechazo categóricamente que podamos decir intervención popular 20 pescadores no es el pueblo, 20 pescadores es una gavilla si, si eh, eh, el pueblo es otra cosa, yo no le voy a permitir a Sisto Pereira ni al intendente Luis Aguilar ni a nadie decir que 20 tipos son el pueblo el pueblo, el pueblo son todos claro, no como, como escuché que dijiste antes, es perfectamente claro que es, eh, eh, una, un grupo minúsculo contra toda una ciudad que está con problemas de abastecimiento de agua no solo abastecimiento de agua, es también el problema del atractivo turístico que es si, si pero pero ahora, este, este, estos aviones acá, Pedro, perdón, eh, para entender bien, no más cronológicamente esto se destruyó también deliberadamente eh, el, hay un punto ahí, más o menos hacia el, un poco más del medio, hacia, hacia el lado izquierdo, hacia arriba, ¿verdad? donde, donde se, 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 se tocó aparentemente y eso hace que el nivel del largo baje un poco más incluso claro, y, eh, el que, eh, atacaron fue este si, el rojo el rojo si, el rojo y, este que, que dice regla acá, ¿qué significa? no, esa es una sección, eh, de medición del, del caudal de agua del salado que, se estuvo haciendo en la época de la construcción del, de la ruta bueno, eh, Pedro, ¿qué, eh, el Ministerio de Obras Públicas, por qué no está, o sea, nosotros entendemos que acá también hay una disputa entre la Municipalidad San Bernardino, el MADES y el Ministerio de Obras Públicas, eh, ¿qué sabes vos de eso? y no sé, porque la, la verdad que los, los únicos ahí que, eh, eh, ese grupo decían que eran pescadores, pero también eran, algunos eran funcionarios de la Municipalidad eh, eh, o sea, entre estos veinte, ni siquiera eran veinte pescadores, sino que había funcionarios municipales y justamente los que, los que hablaban más eran, eh, eh, esos mismos, los funcionarios de la Municipalidad y el Senador Sisto Pereira, ¿qué estaba haciendo ahí? ah, no, yo no, no, no lo vi a Sisto Pereira, no sé si habrá sido otro en otra oportunidad ah, en otra reunión ah, en otra reunión no, porque deciré, nomás estaba contando y, eh, eh, perdóname un poco, eh, pero quiero hacerte, tenemos que irnos a la pausa pero quiero preguntarte antes de despedirte ¿qué papel tiene en esta, en esta película, eh, Leo Rubín? eh, la verdad que no sé, no sé, no, yo no escuché, no le escuché a él en, eh, expedirse sobre, sobre esta cuestión del lado eh, yo escuché que él tiene un funcionario en, en el MADES, que es como una especie de nexo entre los reclamos que está haciendo este grupo de Aguilar y la posición que justamente, es decir, estaba aclarando que cambió el MADES el MADES tenía una posición que era coincidente con el Ministerio de Obras Públicas y ahora tiene otra que es opuesta y, eh, a mí me están contando, pero no tengo ningún papel, Pedro, estoy preguntando por eso, eh, que esta persona es un operador de Leo en el MADES por eso nomás te estoy preguntando ah, no, la verdad que no tengo conocimiento tampoco, tampoco tengo, tampoco sé si el MADES cambió de posición porque, este, eh, no, no he escuchado ninguna manifestación en ese sentido eh, nosotros le entrevistamos a David Fariña y le deciré también le entrevistó a él en ocasiones distintas, en, en tiempos distintos y, eh, la, eh, yo no sabía que él anteriormente tenía la posición del Ministerio, pero a mí me dijo que tiene ahora la posición de la Municipalidad en consecuencia, en consecuencia, sumando las dos entrevistas, cambió de posición y tal vez, pero no sé cuál sería esa posición, porque... es pasar... una posición tiene que ser, pues, sostenida con alguna razón, ¿verdad? no y esa razón yo desconozco claro, acá desconocemos muchas razones eh, Pedro Pedro, esto, esto, una preguntita técnica nomás si se reconstruyen los aviones así, en, eh, porque tampoco es demasiado grande la obra en una semana, eh, 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 ¿podemos aumentar el nivel de la profundidad del lago? y si llueve, sí, si llueve, sí porque resulta que el, esa obra de gaviones es un, es un pedraplén filtrante, básicamente claro, de eso se trata donde, donde pasa también el agua, entonces tiene que llover más, eh, aportar más de lo que sale por ese pedraplén para que suba, ¿verdad? y justamente ese era el problema, ¿verdad? de que, este, los, los pescadores decían que se va a secar el salado sin embargo, el pedraplén va a permitir que salga un caudal mínimo a mí me encantaría que los, eh, eh, Pedro, perdón por la curiosidad se le preguntó a los pescadores cuánta pesca tienen para perjudicar a todos lados y para caray de cuántos kilos de pesca estamos hablando para perjudicar a todos lados y para caray mira, yo, durante el año 2015, 2016 eh, 2016, sí, yo estuve haciendo mediciones de caudal ahí iba con frecuencia y rara vez he visto pescadores siempre veía la, la, los barcos ahí los, los botes, eh, amarrados en la ribera yo te iba a explicar nunca vi pescadores ¿por qué no hay pescadores? porque todo esto son operadores políticos son la base electoral del intendente más nada porque esta es una operación política que no tiene absolutamente nada que ver con la pesca y entonces, siguiente y última pregunta, Pedro ¿qué escuchaste vos de que hay un propósito de generar una comisión estilo comisión pilcomayo que pretende tener una administración de 10 millones de dólares para administrar, entre comillas este tema? bueno, sé que se creó una comisión se creó ya una comisión ahora el, la disponibilidad de ese fondo no, no tengo no tengo conocimiento yo tengo entendido que el senador Silva Facetti estaba en el proyecto de esta de esta nueva ley y la creación de esta comisión Fernando Silva Facetti y yo lo que escuché es que esa comisión ya fue creada ahí está eh, el senador Fernando Silva Facetti y el intendente San Bernardino Luis Aguilar eh, forman parte del mismo equipo político belianismo así que, bueno se van cerrando los círculos ¿verdad? se van cerrando los círculos Pedro, eh yo simplemente quiero agradecerte todos estos datos que nos estás brindando eh, nos quedamos cortos porque se nos fue el tiempo así que nada eh, muchas gracias por estos datos bueno eh, probablemente tengamos otras instancias habrá nuevas nuevos capítulos sobre esta novela esta, sí lo que pasa es que en esta novela se está destruyendo la hoy para Carayipa que veinte badulakes ganen plata sí, sí esa es la y el problema es que nosotros nosotros tenemos que hacer esta obra antes de las lluvias de marzo sí señor marzo, abril porque si perdemos las lluvias de marzo y abril ahí estamos listos en el lago va a bajar mucho más de lo que bajó ahora y San Bernardino se va a quedar totalmente sin agua qué horror o sea y señores esto es la clase política paraguaya una clase política de porquería que nunca jamás trabaja por el interés general siempre trabaja por sus negociados la clase política paraguaya es lo más despreciable que sufre el pueblo paraguayo no tenemos terremotos ni tenemos huracanes pero tenemos nuestra clase política que vale por 10 terremotos y por 10 huracanes Pedro gracias por estos datos gracias por su tiempo bueno Pedro Gaete tenemos y no la pausa de silencio sí, perfecto gracias a todos hasta la próxima gracias